Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera full, baby Shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it Come um, eh, dame una vueltita otra vez Shake it, shake it, shake it Tamo en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos pa la gozadera full, baby Como eh, dame una vueltita otra vez Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos, pa' la gozadera full baby Checky 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 checky, checky 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 cómo ves. Dame una vueltita otra vez. Checky checky chackley. Tú la ves, cómo haces lo suyo tú la ves. La zona destroza que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebás que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto